Pásame otra y repíteme esa misma canción. Ale, pásame la mamá Juana. Ay, Jimbe, ¿y qué te hace aquí? Aquí, papá, tomándome unos traguitos con esas canciones suyas que me tienen desacatado. Pues cánteme una entonces. Ah, pues allá va. Las horas van pasando y tú sigues pensando. Mira, se desespera el hombre que te quiere. El hombre que te ama, el hombre que te dice, amor, ven donde mí. Que quiero estar contigo y sentirme feliz. Que me castigue Dios, que se me arranque el alma. Si dejo de quererte. Que nadie, que nadie, pero nadie interrumpa este amor. Que nos dejen solito vivir nuestra pasión. Mi amor, tú no te puedes ir y te vas sin decirme de adiós. Mi amor, tú no te puedes ir. No tienes razón. No tienes razón. Dejo que tú has pensado. Ya te arrepentirás. Oye, pero déjame llegar. Oye, pero déjame llegar. Déjame respirar. Tú no me dejas ni hablar. Yo, que ando con mi guitarra. Cantando noches enteras para hacerte feliz. Tú, mira cómo me pagas. Son como puñaladas que tú veas en mí. Mi vida, ya no beses tanto. Que me da desencanto. Mira tu rostro así. Tú sabes que soy de la farandua. Que vivo de mi arte. Pues vivamos en paz. Tú sabes que soy de la farandua. Que vivo de mi arte. Pues vivamos en paz. Y ahora viene otra vaina, papá. Hoy se bebe. Yo soy casi más linda. Cómo han cambiado las cosas. Aquí en mi linda Quisqueya. Mi nena que era tan buena. Y hoy que distinta está. Ni me mira, ni se ríe. Ni me habla igual que ayer. Y yo que la quiero tanto. No sé lo que voy a hacer. Yo estoy viviendo una vida. Que no tiene explicación. Por eso la estoy llamando. Para que me de la solución. Ven, ven, ven. Que quiero hablarte, sí, mi vida. Yo quiero hablar. Yo quiero hablarte, sí, corazón. Yo quiero hablarte, mi vida. Yo quiero amarte. No sé qué será de mí. Hoy que yo no tengo a nadie. Un amor que yo te diga. También se dejó de mí. Hoy me siento convencido. que no se puede querer. Tanto que yo la quería. Que se jugó con mi amor. Que no me diga usted que no. Si se jugó con mi amor. Si se jugó con mi amor. Que no te lo hice. ¡Yabes! Que no. Ya ve. No, yo voy a dejar. Gracias.